este vídeo está patrocinado por ruskases esto es una página de aperturas de cajas de rast tiene una gran variedad de cajas para abrir además de un montón de métodos de depósito con el código tore 1005 tendréis una caja gratuita además de una caja gratis cada semana os dejaré el link en la descripción así que muchas gracias ruskases por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo esa era mocha tío dónde dónde va tú no mires has pensado venga hombre que me van a matar bro no me gusta esto es vos muertos y las cajas sin lutea están ahí delante no parece no o es arriba no lo sé oye porque está esto sin hacer todos los vos muertos y están las cajas y dos hola este lleva a cosas a este la han matado pero bien lo he pillado lo he pillado este lleva a cosas esto ya está hecho huele raro tío míralo míralo muerto uno lo has matado si son dos yo voy a morir y el otro vale tú estás vivo no 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 me ha matado voy más en gol vale deleteada me ha metido mano plus pero tienes que volver e ¿dónde es? ¿qué armas llevaba? no Dios M ¡EL! ehh M92 Lead el que va a matar y el otro creo que a Revual No me jodas No me jodas Me ha reventado el puto boss, tío Hijo de Dios Creo que le han respawné El tío, los bots Vaya ¿Han respawnado los bots? No sé dónde está el tío Pero los bots han respawnado, ¿eh? Eran dos, ¿no? Dos Se han ido para atrás a full, loco Porque Solo el semi, pero Una filica de hasis tendría Sí, eso sí, los tres hasis que me han dado Pero se han tenido que ir para atrás Porque es que yo miraba para atrás y están todos los bots A lo mejor ni te has looteado, ¿sabes? Qué idea Qué va, bro Tú estás lleno Bueno, lleno Bueno, no sé el arma, ¿no? Se han llevado tu semi Pero no me coge esto Necesito que venga, ¿eh? Vale, creo que uno se ha muerto, ¿eh? He dejado nueve vidas Es que a lo mejor las mata a los bots Uno se ha muerto Ese es el de la M-22 Sí, pero la han looteado Es esta ya, ¿eh? No pasa Hostia, se me ha olvidado pillarle el LOWRID Es 50 de vida, ¿sabes? Oye, hay un tren ya ahí, ¿eh? La pillas Pues claro Sí, seguro que hay gente arriba Y como que estaba como un piñota al subir Estás tirando para arriba, tú Compañero, está limpio, ¿eh? Voy, voy, voy Dame un par de lonas para reciclar Lo primero que voy a hacer, ¿sabes qué? Comprame una enlatada, tú, compañero Uy, si me compres a mí Si me invitas Me compro una mierda Vaya mierda de compañero, tío Mira esto, compañero Escuchame, a mí estos sillones Esta música y ese tío Haciéndome así No me está gustando, ¿eh? No me está gustando Madre mía, pues va a salir Scrax, ¿eh, Neyland? Pa' mini En refinería y motopico da Que no tenemos pa' No tenemos pa' guardarlo Qué rata de nueve años ha ido aquí Pero lo voy a comprar, ¿eh? Que si no, yo no vuelvo a un tren No, 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 no Amigo mío Dígame Crafting the Fior 3 Fior 3 Me gusta Lleva doble hit, pegado a la casa Me van a matar, bro No sé si se llama en casa Voy a mirar Metí un armario ¿Estás metido en un armario? Sí Hostia, el mini Claro, se están busteando Tienes que salir, bro Nos van a quitar el mini, bro No puedo salir Me puedo hacer un atomi Se lo llevan, bro Me mata, he cerrado, he cerrado Se lo ha llevado Ay, qué asco Me mató, eh Lleva tres, tío El que se está pirando Se puede morir Toma Están relleando el huerto ese Aquí abajo Voy a ir a asomarme Aquí hay un traje de rack Que no había visto antes, eh A lo mejor son incluso tres Lleva doble de abajo Hostia, doble aquí a la izquierda Tienes doble ahí, eh Estoy puseando pull derecha Lleva dos, tres, muerto Mocha, doble mocha Mocha Los tiene y un chase, ¿no? Mocha, mocha el de rat Lleva mocha el de rat Mamá Te da hit Tengo saco cerca Los he volado, tú Me ha faltado ese Creo que lo he matado, eh Lo he matado, lo he matado Vale, vale Pues si te lo quieres lootear y pirarte Al menos guardamos MP5 y eso Si quieres Tú, detrás de la casa abajo son cuatro Más el que está petando dentro Son cinco Cinco o seis Son abajo Ni lo intentes yo creo Qué malo es el del AK, hermano Me ha matado una, champion Qué malo, eh Me está gastando todo el cargado Y no, solo me ha dado una Llevo mucha arma, eh Sí, sí ¿Qué? ¿Están dentro de la casa? Mi arma no la has pillado, ¿no? Sí, sí No, por detrás Vamos que los matamos, eh Vale, lo he visto Cuidado una Hinchadísimo, eh Necesito tu cobertura Te voy a esperar Hinchadísimo Los que me están dispando son muy malos Los otros no sé Sí, sí, son malos, son malos Lo he hinchado, eh Ok ¿Te da mucha a otro? ¿Te lleva algo? No ¿Qué te han dado o ha estado? No, no Yo le he pegado triple G a uno Mocha al otro Necesito que venga Y les des tú por el lado Los matamos, eh ¿Te da triple? Esto los mato, eh Mocha, alaca Pues ahora me da bien, eh Voy a esperar a que se me vaya el sangrado Va a curarme full Te necesito Me has matado por arriba Los mataba, tío Si tuviera muros, los mataba ¿Armas? Eh, el búnker Le he dado cuatro hits al que te ha matado Vale No sé cómo no ha muerto Son dos Se me piran Se dan, se dan Se pelean, eh Estoy yendo de camino Vale, veo uno también a la derecha Son muchos Vale, le han matado el MP5 Le han matado el MP5, eh El otro es muy malo Vale, va a lutear un semi Y hay otro en la montaña A la derecha Buah, son muchos en la carretera Son los del raideo, ¿no? Sí Son los del raideo, eh ¿El del raideo de la carretera ¿Lo puede volar? No, no Vuela alguno ¿Puede? Le he metido doble Aquí en la carretera Pegado Nah, estoy muerto, tío Estoy muy mal colocado Muerto uno Uno muerto Uno muy tocado Muy tocado Me dan con silencer Nada, yo estoy muerto Son dos ahí Son muchos Son muchos Uno muerto Otro muerto Vale, me puedo lutar a alguno Te he pusheado Ah, no, eres tú No, eres tú Había dos en W En medio Te he pusheado No, bro A un tiro lo he dejado Iba lleno de farmeo yo A un tiro lo he dejado, bro Se me está congelando Me cago Cuarto uno Se pilan dos Se pilan dos para la casa Mocha Tengo uno encima, tío Se han pilado dos para la casa Tengo uno encima, Colina Tengo un full chapa aquí Voy cinco segundos Tengo el saco Uno en mi cuerpo Está debajo de Colina Me ha pillado el semi Tengo acá Voy para casa Nice Buena, buena Morra, piñeando Así, ya está, tío Vale, me ha matado Te damos chijit, creo, eh Hermano, si sale estoy de una aquí, vamos Vale, voy, voy, voy Salgo una aquí Si haces tiempo, sí Sal, sal, sal Te di acá Lo que no tengo es balas suficientes, creo, eh Lo voy a lootear, eh Vale Muerto, él venía en acá Está viniendo, está viniendo No, 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 otro de lobo Está viniendo de casa de Raideo Este lleva varias armas Uno ha rematado Debería picar uno por 170 ya, eh O está por debajo de las rocas Una de dos Aquí abajo Yo estoy viniendo a uno ¿Nas qué? ¿Lo has visto? No, 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 no El que yo he visto Era equipado lobo Tengo ahí un rat con Con semi Para lootear Lo voy a lootear Vale, te curo Nos vamos a ir para atrás Vacía armas, ¿vale? Vale Y el semi Que he tirado aquí Voy para atrás Voy para atrás Venga, ahora sí Ahora sí ¿A qué más? Como loco Madre mía, qué pena Nuestro mini, eh Nos fuéramos Echimos una Petrico Aunque en verdad Yo no me haría una Petro Yo creo que ahora En cuanto nos hagamos una Petro Nos raidean Sí, como siempre En cuanto nos vean Salía una Petro o algo Nos meten Ahora sí Vamos ahí al lío Mientras tú vas por madera ¿Sabes qué voy a hacer yo? Motopico Joder 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 ¿Están dentro del campão? No, he cerrado la puerta ¿Están matados? Joder 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 Tío Este pavo Hay uno en la atalaya Y dos en la puerta Del campão El de la atalaya El de la atalaya Lleva mucha Pues está agachado Mirando para abajo Mira aquí Que pesados Tío Estos son los que hemos matado Al principio La wipe Como saca la MP5 En el semi ¿Están looteado? Muertos Muertos de la atalaya ¿Se lootearon? Sí, sí, sí Full Y creo que uno se piraba conmigo Incluso dos ¿Están matados de la atalaya? Si no Sí, la atalaya ha muerto ¿Qué pesados? Y ya sabéis dónde nos vemos Primico En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Almo de mil cinco Abrele pa' ustedes Almo de mil cinco Voy a matarlo a todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!